Quiero presentarles a ustedes y a mi familia Alejandra Miranda como mi prometida Mi futura esposa La dueña de mi vida Yo estoy de acuerdo con Tomás Si tu mamá se quiere volver a casar Pues muy su gusto ¿Papá? Mi asistente personal La licenciada Paula Duarte Va a dejar el consulado de México en Los Ángeles Para continuar con su carrera política En otros horizontes La cancillería mexicana Ha decidido utilizar todo su talento Y todo su esfuerzo Particularmente enviándola y nombrándola Agregada cultural Del consulado de Sidney en Australia ¿Ya estás enterado? Si, ya me enteré ¿Sabes qué me parece increíble? Que tú hayas pasado la noche conmigo haciendo el amor, abrazándome Y que yo me tenga que enterar por una conferencia de prensa y por unos videos ¿A ti no te parece increíble? Paula Lamento profundamente haber tomado esta decisión sin consultarte Pero yo sabía que si te avisaba algo Ibas a hacer lo imposible por evitarlo Pero tú no tienes idea de lo que hiciste Me partiste el corazón Porque yo te amo Bueno, ya Ya lo dije Y creo que Ni mis peores pesadillas hubiera imaginado Una escenita como esta Pero sí Sí te amo Y sí tengo corazón Aunque no lo creas Y me lo compiste Pero por lo visto creo que tú no No me imaginaste nunca diciendo algo como esto, ¿verdad? Hola Amor Digo, siempre compartimos amor por el poder Por la ambición Y sí, tuvimos pasión, muchísima pasión ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor No te atrevas nunca más A tratar de explicarme a mí lo que yo siento Porque no sabes nada Que esta vez tú, Ernesto De todo lo que yo me he tenido que tragar De todo lo que yo me he reprimido De todo lo que yo he renunciado por ti Yo renuncié a lo que todas las mujeres comunes y corrientes Llaman una vida normal Yo renuncié A tener una pareja estable, ¿me entiendes? A tener un matrimonio A tener hijos, Ernesto ¡Tener hijos! Paula Mira lo que estás diciendo Una familia, hijos, un matrimonio Una vida convencional Tú no eres una mujer convencional Y te lo digo como un cumplido Tú eres una mujer sumamente inteligente Preparada para la política ¿Inteligente? ¿Nunca te preguntaste si yo era tan inteligente? ¿Cómo es que renunciaba a mis propias ambiciones? ¿Para qué crees que yo renuncié a tener una carrera propia A la que he podido además Sacarle mucho provecho? ¿Nunca te preguntaste ¿Por qué me convertí en la mujer detrás del poder? En una mujer que vivía a la sombra de un gran hombre A tu sombra ¿Nunca te preguntaste eso? ¿Y todo para qué, Ernesto? ¿Para qué? ¿El pináculo de mi carrera Sea simplemente Un estúpido trabajo honorario Del otro lado del mundo? ¿Y un muy bonito y sentido aplauso Al final de tu maldita rueda de prensa? ¿Para eso? ¿Nunca te preguntaste? Paula Lo que sí te puedo decir Es que todas esas decisiones Las tomaste tú Tú me conoces desde hace muchos años Sabes la clase de tipo que soy Sí, manipulable Pero yo no manipulo Ajá Y tú, convencida Seguiste a mi lado Sabiendo quién soy Así que la responsabilidad es tuya No mía Ernesto Es verdad Fueron decisiones que yo tomé ¿Y por qué crees que las tomé? Las tomé por ti Lo tomé por amor, Ernesto Porque quería que tus triunfos fueran los míos Que tus logros y los míos fueran uno Ernesto, reconocelo Sin mí no hubieras llegado a ningún lugar Y esta es la manera como me pagas Dándome una puñalada en la espalda Solamente para irte con Alejandra Miranda Y por supuesto, seguro Seguro que esa mujer te lo pidió Y tú como eres tan manipulable Haces esto simplemente por un par de... Mira, Paula Te reconozco aquí de frente Que no hubiera estado aquí Si no fuera por ti Pero creo que esta discusión ya se agotó Lo siento mucho, pero nos vemos Yo lo siento Porque de mí no te vas a deshacer tan fácil En este momento voy a llamar a don Carlos Y le voy a advertir Lo que tú pretendes hacer conmigo Paula, Paula, Paula Don Carlos Es quien te está mandando a Sidney Está enterado de todo Y de verdad estoy tratando de procesarlo Estoy tratando de entenderlo en mi cabeza De procesarlo, pero no puedo No puedo comprender cómo pasaste toda la noche conmigo A mi lado Abrazándome Haciendo el amor conmigo Cuando sabías que te ibas a casar con este tipo Y no me dijiste nada de más Ay, no te lo dije porque no se dio el momento Pero no te estoy escondiendo nada Mírame Yo Sofía Villavicencio Te amo a ti Y estoy contigo Alejandra Miranda es un personaje que creamos los dos Tú tienes perfectamente claro que el matrimonio de Alejandra con Ernesto Es una decisión que tomé para proteger a Alondra Un personaje que creamos los dos ¿Y qué vas a hacer cuando estás viviendo con Ernesto Martínez todo el tiempo? ¿Qué vas a hacer cuando tengas que estar a su lado todo el tiempo? Cuando te tengas que acostar con él ¿Vas a seguir actuando ese personaje? ¿Eso lo vas a hacer? No sé No sé lo que voy a hacer, pero Ahora los dos tenemos que hacer un esfuerzo para concentrarnos en lo que más importa que es Alondra Por favor, date cuenta, su vida está de por medio Más después de lo que hizo Ernesto en esa conferencia Mientras nosotros estamos aquí discutiendo Esa mujer puede estar ahora mismo planeando la manera de vengarse de Ernesto ¿Quién crees que va a ser su primer objetivo? Mi hija Vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer en este momento Richard y yo Escuchamos las grabaciones que hiciste con Ernesto Martínez y con don Carlos Jennifer, Jennifer Mira nada más a dónde hemos llegado ¿Mal? Mal, muy mal No, 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 tú no estás aquí ¿Dónde está Max? No, 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 tú no estás aquí Seguramente está con Elisa Claro que no existo porque tú me mataste No, 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 déjame en paz Déjame en paz Pero estoy aquí acompañándote en este momento tan difícil para ti Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame ¿Cómo sientes? Déjame, 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 déjame Déjame en paz Déjame en paz Ya, 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 cállate Cállate, cállate Ya te perdoné Todo va a estar bien, hermanita Todo va a estar bien La culpa es de Elisa Ella nos traicionó Sí, sí Ella te orilló a hacer lo que hiciste Sí Yo no estoy enojado contigo Yo estoy enojado con Elisa Sí Igual que tú, ¿verdad? Sí Exactamente Así es que ella fue la que me mató Sí Fue ella, fue ella, fue ella quien te mató Exacto Exacto, ella me mató Fue ella, fue ella quien me mató Ella me mató Y mientras ella está disfrutando de tu marido De tu hijo De tu casa De su nueva familia Tú estás aquí metida en este sitio Sola, sin poder hacer nada ¿Vas a permitir que ella se siga aprovechando de nosotros? Si pudiste conmigo Puedes con ella Sí Ven Haz la llamada ¡Ven! La verdad, saber que estoy libre te ha puesto a dudar Me alegra que Jennifer esté recibiendo tratamiento psiquiátrico Pero eso no cambia nada entre nosotros No, ¿cómo no? Sí cambia Cambia porque yo no voy a regresar con ella Cambia porque ahora sí O sea, tengo bases para pedir el divorcio Max Yo ya tomé una decisión Y no la voy a cambiar Porque tú finalmente hayas decidido poner una hasta aquí a esa loca Yo sé que no me vas a perdonar de la noche a la mañana Pero también necesito que me des tiempo Para demostrarte el hombre que puedo ser Tú ya viste cómo cambié la relación con Tomás Ven, estuvimos hablando ahora mismo De hecho Ya le dije que quiero ser el padre comprometido Que nunca puede ser Y con Karina yo quiero ayudarla en sus estudios Ella se merece que la ayude Quiero ayudarla con su situación migratoria Y a ti también Quiero ayudarte con eso Pero por favor necesito que me des tiempo Para demostrarte que soy el hombre Max Si quieres hacer algo por nuestros hijos Yo no me voy a oponer Pero yo no estoy incluida en tus planes Por favor, vete ¿Por qué quieres que me vaya? Venga, tíame ¿Por qué quieres que me vaya tan ropa? ¿Tú crees que no te siento? Que ahora mismo no siento como se te agita La respiración y el corazón No te dan ganas de ser el amor conmigo en este momento Max, basta Yo... No Yo quiero y... ¿Qué? Y respeto mucho a Andrés Y por ningún motivo voy a permitirte Que te vuelvas a acercar a mí Vete, por favor Está bien Yo vuelvo a tocar Ahorita Andrés te hace sentir una tercera parte De lo que yo te acabo de hacer sentir Y ahora Unos buscan el sueño americano Y yo Tendré que escapar de una pesadilla Cruzar Definitivamente es la mejor opción Para mí cruzar es...